Esta semana en CDRAS os contamos todas las novedades que trae el plan Moves 3 aprobado por el gobierno. También os mostramos la cara más eléctrica del nuevo Hammer. Sobre nuestra pista de pruebas, cuatro y dos ruedas. La de los nuevos Citroën C4 2021 Made in Spain con su versión gasolina de 130 caballos. Y la de la nueva F900R de BMW Motorrad. Por fin arranca la temporada 2021 en la Liga Galega da moto de campo. El trofeo social federado Enduro de Piñor daba el pistoletazo de salida a la nueva temporada de carreras en Galicia. ¡Arrancamos!